Música De la sierra morena, cielito lindo, venen bajando Mariositos negros, cielito lindo, y contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los carasores Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los carasores Música Thank you, thank you, thank you, have a good night See you next week on Tuesday, please, thank you Thank you